hola que tal en este vídeo te voy a enseñar cómo convertir tus vídeos a audio mp3 lo primero que tienes que hacer es irte a búsqueda escribir aquí vídeo mp3 convert vamos a buscar y vamos a coger la primera opción vamos a darle a instalar esperamos a que se instale ok una vez instalada vamos a darle a abrir esperamos que se termine de actualizar una vez que está todo instalado que estamos en la aplicación lo único que tienes que hacer es dirigirte donde dice vídeo a mp3 vamos a darle a la vamos a aceptar todas las condiciones vamos a coger este vídeo una vez que tengamos el vídeo lo próximo que tenemos que hacer es dirigirlos aquí y darle donde dice mp3 vamos a darle a esta lupita esperamos unos segundos aproximadamente muy bien ahora escuchen el audio hola que tal amigos de youtube en este vídeo haré un unboxing sobre el chocolate fiesta voz de mr mix ahora vamos a darle para atrás para que vean que es el mismo audio hola que tal amigos de youtube en este vídeo haré un unboxing sobre el chocolate fiesta voz de mr mix bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo si fue así de algún like comenten suscríbanse y nos vemos en un próximo